Son muchas las problemáticas presentadas en la región del Catatumbo, donde el sector campesino se ha visto afectado al momento de comercializar sus productos, donde niños, niñas y adolescentes se han visto afectados ante la suspensión de sus clases por los paros anteriormente presentados. Por eso se espera una acción oportuna del gobierno departamental y nacional en esta importante zona del departamento. En este momento, lo que se le pide al gobernador es que todos los ejes que él vaya a trabajar, en todas las líneas, le coloque el enfoque de derechos humanos. Obviamente, como ustedes lo conocen en las noticias, el Catatumbo y el municipio de San Calixto, que es el centro del Catatumbo, son los municipios donde hay más violaciones de derechos humanos. Recuerden ustedes con el paro que recién pasó prácticamente 25 o 26 días en confinamiento, donde la gente del campo, el campesino, agricultor, productor, donde el transportador público, donde el docente, donde los diferentes gremios y actores que existen en el municipio no pudieron ejercer sus actividades. Se le estaba violando ese derecho fundamental, que es el derecho a la libre locomoción. Se le pide al gobernador que vea al Catatumbo con muy buenos ojos y que en ese plan de acción departamental que él piensa construir, tenga en cuenta al Catatumbo. En la actualidad, se asegura no haber garantías para la comunidad catatumbera. En estos momentos no, no hay garantías. Como ustedes lo conocen, miren lo que pasó con el tema de los cebolleros. Es bastante triste que teniendo, digamos nosotros, un sinnúmero de municipios que en estos momentos están sacando unos cultivos, digamos en una demanda bastante amplia, llegan al mercado de Ocaña y la carga de cebolla a 30 mil pesos. Eso también trae mucha deserción agrícola y no hay relevo generacional. Hoy los jóvenes ya no quieren trabajar el campo, el campo ya no es atractivo para nadie. ¿Por qué? Porque es que si el gobierno quisiera un cambio, y lo decía yo, quisiera un cambio, pues le pusiera un precio estable por lo menos a la cebolla, así sea para que la gente se alcance a ganar medio salario mínimo y con eso la gente por lo menos logra hacer algo. Pero a esos precios de 30 mil pesos una carga de cebolla, que son dos bultos de cebolla en un mercado de Ocaña, que no alcanza ni siquiera para pagar el flete, pues obviamente yo no sé de dónde sacan ganas los campesinos para seguir trabajando con esos productos y si hay falta de garantías, no hay garantías para esos campesinos. Sin embargo, se espera el compromiso de parte del gobierno departamental y poder tener inversión social que permita progreso y desarrollo para la región del Catatumbo.